Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un vlog más, pues aquí me van a andar acompañando. Hoy es un día de convivencia familiar, así que hoy, creo que es sábado, ya no recuerdo bien si es sábado o domingo, muchachas, porque ya tiene días que lo grabé. Y fíjense que hoy vamos a cocinar mi hermana y yo, para otro hermano también, que va a venir, como ahorita él y su esposa andan en chinga trabajando día y noche casi, los pobres. Pues ahorita les vamos a cocinar unas gorditas, y como a mi cuñada le gustan mucho los nopales, pues aquí vamos a andar guisando varias cosas, porque aquí complacemos un poquito a todos. Así que a ella le gustan mucho los nopales a la mexicana, a mi hermano Mauro el huevo con chile, a mi cuñado Gonzalo el chicharrón y a Leti también les gusta bastante. También aquí ya guisamos un poquito de chicharrón. Ahora agarramos las cazuelas de barro que ya teníamos mucho, que no guisábamos aquí mi hermana y yo, pero pues quisimos hacerlo aquí para que se conservara un poquito más caliente la comida en lo que llegaban. Y a mi me gusta mucho el guacamole, así que también hice aquí esto, ya nada más para echarle el aguacatito en cuanto lleguen. Ya me preparé aquí unas salsas, miren, una roja de chile de árbol que pica con tomate, y una verde de serrano con jitomate que pique un poquito menos. Aquí ya quedaron listas las cosas, ya comencé a andar haciendo aquí las gorditas, miren, las estoy dejando así porque si no, no me doy bastos porque todos son tragones, así que hoy ando aquí adelantando poquito, ya no tardan en entrar todos. Y aquí llegó mi marido, llegó mi cuñado a comer, y ahorita llega mi cuñada y mi hermano. Muchachas, ya continuamos con este video otro día, ya ven que hice gorditas y les grabé un pedacito, porque hice gorditas ahí con mis hermanos un domingo, y pues ahorita ya es otro día. Y ya ando ayer, bueno, ya ahora ya no hago mi quehacer, les he de decir de un solo día de jalón, porque la mera verdad, últimamente no aguanto, porque después me pongo así como media mal. Entonces ahora lo hice en dos partes, antier, muchachas, recogí todo, limpie todo, sacudí todo, lavé baño, así que hacer súper extremo. Y ayer me dediqué solamente a lavar, sobre todo cuando haga quehacer extremo así, a veces ni siquiera el tiempo me da, o sea, así me gana el tiempo. Porque aunque es una casa chica y todo eso, pues yo quito todo, 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 y lo limpio todo, y todo, entonces pues si se lleva uno un tiempo. Entonces ya decidí que un día voy a hacer todo el quehacer, exclusivamente, y otro día voy a lavar cuando, como el día que hago quehacer extremo, pues quito cortinas, colchas, todo eso. Y ayer lavé, y ya dejé que se secaran muy bien las cosas, y no ha llovido y salió un buen sol, y pues ya ando aquí doblando la ropa que me salió ayer, y acomodando toda esta ropa. Y como es mucha, pues me va a llevar un tiempecín, y ya ando acomodándola aquí, porque hoy me van a acompañar muchachas a un evento muy importante aquí en Querétaro. Porque ya empezó anoche el evento, que consiste en el recorrido de danzas, porque se celebra la fiesta de la Cruz de los Milagros, aquí se llama el Barrio de la Cruz, o la Iglesia de la Cruz, se celebra, todo eso es lo mismo, el Barrio de la Cruz, en la Parroquia de la Cruz, se celebra con muchas danzas queretanas, muchísimas danzas queretanas, danzan afuera del templo, en honor a la Santa Cruz de los Milagros, así se le llama. Y hoy es el recorrido, hoy es un recorrido que hacen a partir de la Avenida Zaragoza, que así se llama, que es una de las principales. Ya les he platicado en otro video de ese evento, pero a mí me acostumbraron desde niña a ir a esos recorridos porque mi papá era danzante cuando era joven. Y entonces, pues como que sí me, a mí me gusta mucho y es algo que es tradicional como ir al recorrido. Hoy empieza el recorrido de las danzas, bueno, el evento empezó desde anoche. En la noche hacen una velación a la Cruz, muchos danzantes así, muchas danzas y todo así, se hace una velación ahí en el barrio de San Francisquito y en el barrio de la Cruz. Y hoy empieza el recorrido como entre 4 o 5 de la tarde, depende, ahorita no sé a qué hora se empiece, y lo empiezan a recorrer por distintas calles del centro histórico, empezando por, les digo, por Zaragoza, a la altura de San Francisquito, y hacen varios recorridos y de ahí se suben al Templo de la Cruz y danzan un rato hoy, porque recuerden que ellos ya llevan danzando toda la noche desde ayer, entonces hoy terminan, digamos, el recorrido también en algunas danzas y danzan de ahí hasta ya a altas horas de la noche, ahí se ponen en la esplanada del barrio a danzar. Y mañana también igual todavía hay este, danzan todo el día afuera del templo, o sea, dura como 3, 4 días, 3, 3 días dura esa fiesta. Y hoy van a acompañarme, ahorita me voy a apurar a doblar toda mi ropa, a hacer de comer, a bañarme, a darme una manita de gato, y ya me bajo con mi hermana para ir a ese evento, y ya pasamos a recorrer a los muchachos a su trabajo, y de ahí ya nos lanzamos al recorrido. Así que hoy me van a acompañar, y vamos a ir a pasear a otra parte, a otro evento de la ciudad de Querétaro. Así que déjenme apuro a doblar mi ropa. Muchachas, ya andamos aquí en el recorrido, miren, ya llegamos aquí casi a la esplanada del Templo de la Cruz, porque la verdad ya no alcanzamos el recorrido en alguna de las calles, y mejor vamos a esperar a que las danzas lleguen aquí al templo, y empiecen a danzar aquí en la esplanada del Templo de la Cruz. Y pues ya andamos aquí cotorreando un rato. Y pues ya andamos aquí cotorreando un rato. ¿Vamos aquí cotorreando? ¡Vamos aquí cotorreando! ¡Vamos aquí cotorreando! ¡Vamos aquí cotorreando! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.